El año pasado les mostré un parlante de 8 pulgadas que era de un home cinema que venía a 4 ohmios, bueno esta vez les voy a mostrar uno de 6 pulgadas y media también era de un home cinema y nos puede valer para un coche para hacer un bajo pequeñito, si es un coche que de pronto no tenemos con un equipo muy potente o de pronto en nuestra casa queremos poner un bajo bueno, este viene a 4 ohmios de la marca JBC y tenemos un parlante de coche, este parlante tiene 3 vías, bajo tiene 2 tweeter, uno de frecuencia alta y uno de una frecuencia mucho más elevada y bueno tiene un condensadorcito de 4.7 microfaradios para las frecuencias altas, pero entonces aquí lo curioso de este parlantito es que tenemos una suspensión de caucho esta es de caucho, de goma, está muy bien, la estructura del cono viene con relieves para generar bajo, tiene un tapa polvo bastante grueso tendrá unos 3 o 4 milímetros aproximadamente de goma, es bastante curioso, tocamos aquí y es bastante rígido, una bobina más o menos de una pulgada la suspensión no es tan rígida, pero bueno está muy bien y aquí ya en la parte de la marca JBC tenemos 4 ohmios fabricado en la china tenemos unos buenos terminales como todos, no son tan sofisticados, pero bueno, por lo menos estos duran bastante y tenemos unas riendas o trencillas bastante bien para el tamaño, a veces hay unas que vienen con unas trencillas demasiado débiles débiles y se pueden romper en cualquier momento, otras son demasiado gruesas y algunas a veces se ceden en el largo y cuando empieza a dar el bajo se produce un golpe con el cono y genera distorsión este cono es bastante curioso, ustedes pueden ver que tiene unos vetas y entonces no sé qué pasó ahí pero bueno, algo será, los ingenieros sabrán por qué lo preparan así de esta forma bueno, yo les decía a ustedes que muchas veces la profundidad, 3 veces el tamaño o la profundidad del parlante podemos hacerla 4 veces, 5 veces más, va a jugar un golpe impresionante y por lo general pues el tamaño de la caja, unos 2 centímetros por fuera de las latas donde van las agarraderas o donde se ponen los anillos laterales para que lo tengan en cuenta y pues una maderita gruesa, es un parlante pequeño, pero nos puede generar unos buenos bajos